¡Oh! Nada pasó. ¡Hola pasajeros! Hoy vamos a tocar un tema súper suculento. Hoy vamos a hablar sobre los artistas musicales que están participando en Doramas. Comenzaremos con Yoon Ji Hoon, conocido por todos como Rain. Rain es compositor, cantante, bailarín, actor y productor musical. Y ha trabajado en novelas como Full House, My Lovely Girl y la última novela que estuvo haciendo que es Por favor, Regresa Señor. El siguiente cantante es Yoon Jung Wa. Lo hemos conocido mucho por su participación en la novela de You Are Beauty. Eso es hermoso. Es un recuerdo total. Además de su protagonismo en el grupo C&Blu, también es protagonista en la novela Fear String, en la última The Package y también en varias películas. La siguiente es una cantante muy reconocida que es Susie, del grupo Mi 6. Además de su increíble belleza y su talento en el canto, también ha participado en novelas que han sido un éxito como Ring High, Uncontroble Funk y también en la última que se está estrenando, While You Are Sleeping. La siguiente cantante es Lee Ji Eun, conocida como Ai Joo. Ella es cantante, compositora, actriz y productora televisiva en un programa surcoreano. Los dramas en los que participó han sido en Dream High, Beautiful Man, The Producers y Scarlett Harrier. El siguiente cantante es... Es Choi Si. Por favor, pongan todo su esplendor. Él es conocido por estar en el grupo Super Junior, uno de los más grandes en Surcorea. Los dramas en los cuales ha participado han sido en Daquino Dramas, en Oh My Lady y en la versión taiwanesa del manga Skid Beat. No solo eso, también ha participado en varias películas. Y también el que está en el primer puesto de nuestro ranking es Kim Hyun Joon. Oh, ok. Seguiremos. Él es el ex líder del grupo WS 5-1. Además de ser cantante, es modelo y actor. Ya ha participado en novelas tales como Voice Over Flowers, Playful Kiss y Generación Inspiradora. Y esto ha sido todo por hoy, pasajeros. Si tienes algún tema que quieras que abre la próxima semana, no te olvides de dejarlos en los comentarios de nuestro fanpage. Así que, ¡hasta la vista, baby! ¡Chao!